qué dice mi gente buenos días cómo se encuentran buenas tardes buenas noches hoy aquí saludando una vez más su amigo samuel aquí del canal de aventuras de pesca y más pues aquí venimos a a pescar a ver si encontramos algunos capis este no es buena hora para la pesca pero vamos a tratar de que encontramos bueno aquí venimos llegando este es un punto que está cerca aquí del están en dallas cerca del centro de dallas texas de la ciudad de dallas y este aquí un lago y vamos a ver aquí está un banco de crappies supuestamente que cada año suben aquí de un lago y vamos a ver cómo cómo nos va como les dije no es buen horario para estar pescando ahorita porque son las 11 de la mañana con la troca y parqueada eso quiere decir que nada más hay una persona está pescando allá en el fondo adentro se camina tenemos que recorrer pero para llegar y aquí hicieron hasta unos un bridge un puente vamos a ver qué hice si están mordiendo no quieren no quieren no han mordido aquí agarró carapi nada o del hielo ya tienen que estar mordiendo hasta abajo hasta abajo hasta abajo no es que aquella vez se echa el terraya es no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Selí de la tilapia? ¿En el mero río? No, pero donde estamos nosotros es pura criolla y campechanas. Gracias. 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 Aquí andamos en este lugar. Saludos para todos. Gracias.